¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Empieza Majestic, Majestic. Escoge el tema. Ya, ya, ya. Películas. El tema es películas, películas. Seis entradas, cuatro por cuatro, empieza Majestic. Yo. Round one. No es todo un don de Dios, porque yo salí de la colonia. Vengo a reventar, a compartirle mi euforia. Si tú tocas a mi madre o a mi novia, voy a saltar más que Efren en Varsovia. Empezó muy rápido, mi gente no es de vida. Lo que yo deseo, claro que ella está perdida. No interesa la película, ridícula rima, si estás más rápido que película de vida. Tú no tienes película, tampoco tienes soporte. Le gano, que ridícula todo su aporte. A veces estoy aquí, a veces estoy en el norte. No tengo ni tiempo, soy la peli de Jumper. Soy la peli de Joker, mi gente pa' que aprenda. Esa película haré que no se venda. Tiraré una jima que ella entienda. Quédate donde estás, yo vine solo para volverme leyenda. Por favor, hermano, calla que yo sé que este juey no tiene ritmo, tampoco va a tener nivel. Yo soy como la liga de la justicia, ¿por qué? Necesito cuatro horas para imponerles mi ley. Necesito de un equipo para ganar con armor. De la liga de la justicia lo desarmo. Pa' los poderes el mutante es el amo. Mitad hombre, poder humano, Janko. Fuego, yo sé que lo renuevo. Cómo me quiere ganar si yo sé que para el rap soy un ser supremo. A este mutante lo quemo. Mutante quiere que le dé una X, es un estudiante nuevo. Se siente supremo, gente sabe, quiere. Claro que yo vine a rimar y no tengo fin. Dice que es un supremo, se siente Saiyajin. La película está en verde, na me coseí. Por favor, hermano, debes de meterle más al folio. Porque lo que tiras me parece muy obvio. Como cada vez no te quisiera de novio. Hoy estoy resucitando muertos, noche el demonio. Ay, la noche del demonio inspiro. Le dejo una mordida estilo vampiro. Lanzo un disparo, sigilo. Hoy no es la noche del demonio, estás viendo a Cristo vivo. Yo, hermano, sí que lo derrito. ¿Cómo me va a ganar este putito? Venimos con 15.000, no todo mi equipo. Me siento Tarantino, traje a los 8 malditos. Hey, se siente Tarantino, 8 bandidos. Gente sabe cómo en esta rima yo me escapo. Se siente Tarantino, estilo Chapo. El bueno, el feo y el rap más guapo. Tiempo. Yeah. Segundo round, segundo round. Tres entradas, ocho por ocho. Ocho por ocho, tres entradas. Empieza Mutante. Ya, ya, ya. Esa mano arriba, gente. Esa mano, esa mano arriba, ya. Ya, ya. Se lo damos en tres, dos, uno. Siempre ejercigo serio en lo que digo. Oye, este hijo de puta no es mi amigo. Voy a volverlo como mi enemigo. Toda esta gente se vuelve el testigo. ¿Sabes una mierda de lo que digo? Claro, me toca contra el majestuoso. El problema es que viene muy suave, pero con las claves resulta su rap doloroso. Muchacho, no venga a sentirse. Tampoco me venga a herir, ey. Quiere que lo siga misiles. Mis bambas son para civiles. Tú corre a los jueces y diles que vas a comer chilaquiles. Te voy a dejar de las sobras después que te tumbes el salón de Aquiles. Antes de mentarle un point line a los jueces, mejor me quedaba en los baños. Todo lo que me diré el Mutante, la verdad me parece extraño. Si yo me hubiera quedado en la de Gallos, Chucho hubiera ascendido desde hace medio año. Ey, ¿qué vas a ver? Si yo sé bien que si tengo nivel, este mutante ya no trae guante. Le hago un desplante sobre del papel. Hermano, tú nunca me vas a sacar de riel. No te saqué del ascenso, pues nunca estuviste en él. Dice que ya había estado, estaría desde hace años. Este cabronazo, gente, no me causa daño. El reloj se cae, es freestyle. Yo lo agarro, pero no has estado. No hable lo demostrado. Esto es rap de full. No me interesa si es la Red Bull. Me interesa que vengo de pool. Saco mi rap viajando en el pool. Dice siete horas pa' venir aquí, para que entiendan de mis actitudes. Traigo una bomba como gira aquí, y el que la va a detonar eres tú. Dale, dale que yo me meto en el free. Por supuesto que este tonto no me va a ganar a mí. Sí, te pusieron la mejor parte del beat. Como para que la agarraras así. ¿Vieron su free? Yo con esa base me hubiera marcado un hit. Están poniendo enfrente de Afroyuza un pendejo que no sabe hacer un remix. El puto Mayente sí que la rapea. A mí no me van a decir que estos pendejos a mí me van a dar ideas. Bienvenidos al club de la pelea. Aquí gana el que rapea, no que el público desea. Hey, bla, 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 babea. Bla, 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 babea. ¿De qué te sirve cuando balbuceas? Pero la barra te sale bien fea. Bla, 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 bla cuando rapea. Dice que Mutante no lo trapea. No me interesa si es dance o reggaeton. En donde se hago que mi flow se vea. Esto es Hip Hop, negué. Yo no pongo más de lo que sigue. Ahorita la gente va a levantar el finger. Quería hacer dos, termina en single. Lo que deseo solamente es duro. Vine a rapear sonando oscuro. Era Majestic en el presente, pero se siente lo del futuro. Yo sí que tengo rap porque soy buen adversario. Qué chido, hermano, que no tiene cambio. A diferencia de todo lo que me suelta, yo sí que tengo vocabulario. Ven, estuvo extraño. No aprovechó nada mi hermano. Por la culpa y por ese nivel piensan que aquí no se le grita a los foráneos. ¿Tú qué me vas a saber? Oye, oye, ¿a poco crees que yo me descontrole? Nada más le mido el agua a mis frijoles. Tú no vas a poderte meter porque no sabes ni lo que compones. No solo perdiste dos rounds, perdiste respeto y perdiste ovaciones. Tiempo. Yeah. Jueces, a la cuenta de tres, dos, uno. Réplica. Yeah. Terminó Majestic. Empieza Majestic. Y es cinco entradas, cuatro por cuatro. Vamos a darles un segundo, un segundo. Estuvo intenso. Mucho movimiento, mucho baile. Round three. Pero para esta réplica quiero que hagan un ruido. ¡Hagan ruido! ¡Hagan ruido! ¡Woooh! 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 Resulta que si yo no soy el mutante, no validan mis combos. Bueno, va, súmenme otro logro. Yo no digo que es estafa ni estongo, para los reales habíamos ganado otro. Habíamos ganado otro, no me interesa el oro. Que se jodan todos, él no es un tesoro. Dices que a ti no te respetan esos combos, pero yo cuando pierdo, No ando de puto y lloro Pues yo tampoco, por eso es que te veo que tú no reaccionas Yo tengo rap y te dejo en la lona Yo no soy el tesoro, soy el oro de Pamplona Es también la isla en la que tanto apasiona Ey gente, ya sabe que se impida Dice que es el oro de Pamplina Yo le traje rima, esto es un joyero como en Florentina Oro de Pamplina, mi verga es la de mida Ay, otra vez de vergas, otra vez de hermanos Otra vez de terceros, otra vez de otros fulanos Mutante, si no sabes meter las manos Deja a quien si representan el hip hop hispano Gente, ya sabe como vivo No sé meter las manos, hermano, pero como esquivo Ya saben que yo soy el vivo Golpes, jam, negros, gordos como Kimbo ¿A poco si neta me va a ganar este hermano? Tú no sabes esquivar, los que esquivas son tus futuros villanos Hermano, yo te fecundo Para ellos ganaste, pero para los ojos del mundo Ey, aquí no está el mundo El mundo está en mi mano y como se los ambuto Sabe que yo traigo el punto No es que gane o pierda, es que entiendas que es el asunto Por favor hermano, yo no sé cuál es protesta Lo que me pone si no me da ni respuesta Este gallo nació con espuelas y cresta Pero al parecer al apostador le molesta Seguro que cambié la cresta No sé quién hizo las apuestas Esto hará hasta que amanezca Perdónenme gente, hoy perdió la carne fresca ¡Tiempo! ¡Qué buena batalla, qué buena batalla! Eso es lo difícil de ser juez Jajajaja Jueces, a la cuenta de Tres, dos, uno Réplica Vámonos, segunda réplica Esto es 4x4, 5 entradas Terminó Mutante, empieza Mutante 4x4, 5 entradas Ya no hay más réplicas Así que en esto se define todo Suéltala Gente, en serio No sé lo que ha pasado Quizás como no gana Se sienten muy frustrados Me vale mierda si pierde Y si se vuelve el pasado Vine a dejar a Mex Lo que no se ha demostrado Tú que chingada madre le vas a demostrar Deben de demostrar que si le metes huevo Cuando me quieren estafar Deben pasarme de nuevo Pero pues ni pedo ¿Cómo se los enseño? Unos truncan carreras Otros los dos truncan sueños No mames wey Llevas rimando con eño Te pareces a Lion Cuando le enseñe de empeño Todo lo que rimas Es rimar con eño Los años pasan El juego se apaga Y traje nuevos leños Todo yo o de plano No tiene ni sentido Yo sé muy bien que se me va a ir coimido A diferencia de todo lo que me tira Yo sé bien que manejo el sonido Que me tira es el divertido Yo soy tetracampeón De lo que te hizo conocido Gente ya sabe seguro que rimo Por eso yo sigo Y así me intimido El cabrón que se tira Toda la metralla Dice que por él Yo me hice conocido Y gente Por él estoy conocido El problema es que Tu puto puesto Yo te lo he invertido No Yo sé que tú no quieres Respetar mi puesto Porque te tengo molesto Pero no me importa Porque yo no soy igual Que el resto Y aunque me toques No me voy a ir molesto El chiste es hacerlo por ellos El trabajo Solo puesto Ay Sigue con el tombo El maestro Sigue llorando Yo se la hacen sexto Quizás hoy no me lleves Ese primer puesto La culpa no es mía Es el deshonesto Entonces ya no le hablen lo que yo soy Y el que no era tan profesionales No que yo era el que le estaba tirando A todos tus carnales Es que si no le tiraran tantos paros A este vale Nosotros quince Ya estaríamos en semifinales Gente ya sabe que voy No quiero tu cara No quiero tu flow Quienes de flow Dejo improvisación Como ellos vine a demostrar Toda la nación Ponme un disparo Ponme otro Tengo los ángulos Que no tiene tu construcción Ella hermano Yo sé que no tiene censura Por eso yo sí que le gano Y aparte ya no me modula A mí no me pongas disparos Yo sí tengo fortuna No le pido disparos Solo puntos de sutura ¡Sélo dos pares! ¡Porto! ¡Yeah! ¡Fuerte ruido para los dos! ¡Fuerte ruido! ¡Fuerte ruido para Majestic! ¡Qué chulas mamadas! ¡Fuerte ruido para Majestic! 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 ¡Fuerte ruido para Majestic!